Hola, conciencias despiertas, deseo que estéis maravillosamente bien, sanos, felices, equilibrados, disfrutando de la vida, del aquí y de la ahora, de la presencia. Grandes sabios dicen que el yo-ego debe sentir respeto por el ser y por el silencio de la presencia. En la presencia es donde podemos estar conectados, conectar con estas sensaciones, con nuestras emociones, con nuestros patrones mentales, con todo ese cúmulo de matrix en el que estamos envueltos. Conócete, conócete a ti mismo, conoce en qué patrones te estás moviendo, qué patrón mental y emocional te estás moviendo. ¿Por qué? Pues por educación, por la sociedad, creencias que nos han impuesto, por genética. Genética, la genética también tiene un componente importante porque llevas unos patrones ahí grabados que se inclinan, te inclinan hacia un lado o hacia otro y hay veces que te tienen ahí muy anclado y no te dejan conseguir aquello que tú quieres en tu vida. Y hay veces que yo he sido consciente de patrones genéticos y he podido salir desde la consciencia. Hay muchas herramientas, muchas técnicas, muchas terapias que nos pueden ayudar, que son superpoderosas. Yo utilizo la kinesiología, que es a través de un tema muscular, voy sacando información del inconsciente. Pero también a través de ir tomando consciencia también podemos sacar, darnos cuenta de esa información y en la medida que más vas sacando, te vas soltando, pues vas viendo, vas viendo más. Y a través de ver, pues vas trascendiendo, ver si eso realmente te beneficia para lo que tú quieres en tu vida, si te haces sentir bien, en paz, alineado con tus valores, desigualmente realizado. Y si estás enfermo, porque también muchos desequilibrios suelen venir de eso. Muchos síntomas vienen de desequilibrios emocionales, mentales, energéticos. Y también a través del test muscular podemos sacar toda esa información, sacar información de dónde viene el origen de ese desequilibrio. A mí a veces me sale mucho a nivel emocional, porque las emociones todavía me inundan. A nivel emocional no estoy totalmente desapegada, me voy trabajando. Si es que hay tanto que tenemos ahí acumulado en el inconsciente, hay tantos patrones que trabajarse esto lleva su trabajo y su tiempo y su crecimiento. Que esto es interminable, de aquí hasta que nos moramos. Quizás a nivel mental, pues sea capaz de desapegarme de muchas creencias. Todavía ya ando por encima de la mente, no todo, porque esos patrones, esos apegos emocionales también vienen por creencias o por la necesidad, el apego de que los demás, no entiendo, no entiendo los valores de otras personas. Y entonces como que me cuesta aceptar eso, quizás tenga que aceptar que hay personas que no son como yo, que no tienen los mismos valores y respetarlos y aceptar su proceso. Aunque no entienda cómo se puede valorar más una cosa que otra, pero aceptar eso y soltar y amar tal y como es esa persona. Que eso también son apegos, el apego de que la otra persona sea como yo quiero que sea. Entonces, insultando eso, porque también viene de una creencia. Yo creo que esa persona debería tener mis valores, pero no los tiene. Entonces, ahí hay una creencia y un apego emocional de que la otra persona sea como yo quiero. Entonces, ahí ya vendría la aceptación, el perdón, para ascender al amor. Al amor que yo aspiro al amor incondicional. En el momento me gustaría llegar a ese amor incondicional dentro de los niveles de conciencia que hay, que ya he hecho vídeos sobre los niveles de conciencia del mapa de la conciencia del Dr. Hawking. Y llegar a manejarme, evolucionar y crecer. Porque lo que consideramos como amor desde el nivel de conciencia del 145, que es lo que más abunda, que es el deseo, la pasión, la posesión, los celos, la necesidad de poseer la otra persona. Eso calibra en un nivel de conciencia del 145, que es locamente enamorado. Cuando estás locamente enamorado, ahí es un nivel muy bajo de conciencia. Te estás moviendo en un nivel de más instinto animal, de procreación, que de evolución. Entonces, lo que está tan bien visto es el tipo de enamoramiento en el que hay competición, celos, envidias, posesión, ansiedades, desequilibrios, montón de emociones que no te producen nada de bienestar. Que es algo ilusorio, pones una ilusión inflada, una idealización muy inflada sobre la otra persona y te despierta unas emociones de un nivel muy bajo, muy bajo de conciencia. Sin embargo, el amor por encima de 200, que estaría en 500, pues es un amor que el simple hecho de amar ya te satisface, es satisfactorio en sí mismo. Y no tiene necesidad de ningún beneficio, ni de poseer, ni de que cubra ninguna carencia. O sea, disfruta del simple hecho, es libre de estar, por el simple hecho de estar y acepta a la persona. Hay vinculación, hay crecimiento, hay equilibrio, hay paz, hay tranquilidad, hay armonía, hay otras emociones, otro nivel de conciencia muy distinto al que la mayoría considera como amor. Que es un nivel que está en un instinto de procreación y de supervivencia. Y la gente pues a esos niveles llegan hasta la locura, hasta el suicidio, a asesinar a la persona idealizada. Pues te mueves en un ser consciente de en qué te estás moviendo, en qué nivel energético te estás moviendo. Si estás en un nivel muy bajo o estás en un nivel más alto. Pero siendo consciente de esos niveles, pues podemos ir trascendiendo en el nivel en el que estemos, en cualquier área de nuestra vida, a un nivel superior, para estar más plenos y más felices. Porque el otro sí que mucha pasión tal, pero eso no es duradero. No es transitorio. En el momento que ya tienes el objeto de la posesión idealizado, ya pierde todo su glamour. O sea que son niveles muy distintos. Muy distintos del amor y de la supervivencia. Y bueno, pues lo que os digo del muscular, pues eso, yo lo utilizo para muchas cosas. Porque claro, hay tanta información y para ir descartando o ir más directo a lo que yo realmente necesito para mi propio desarrollo, evolución, para el momento de crecimiento personal que estoy viviendo. Entonces utilizo que este tema muscular que yo utilizo, pues es a través de un... Utilizo varios músculos, el deltoides o el brachioradial, que lo tengo aquí. Generalmente utilizamos 14 músculos principales, aunque se puede utilizar cualquier músculo del cuerpo. Pero estos, pues, son más cómodos. Y lo utilizo, pues, una vez que ya lo tengo equilibrado, a nivel energético, a nivel de la linfa, neurovascular... Llevo un proceso de equilibración que hace que el test sea fiable. Es muy bueno siempre que el test sea fiable. Y siempre consulto si tengo permiso y siempre que sea para mi mayor bien o para el bien de los demás. Entonces, pues igual para saber si un suplemento alimenticio me beneficia o no, o lo necesito en este momento en mi vida y qué tanto por ciento. Pues si, por ejemplo, de esto de 0 a 50, de 50 a 100, si me sale un 70% o menos de 70%, no lo utilizo. Utilizo siempre que sea de un 90 a 100. Por lo menos que si es un 100% de beneficio, mejor. Igual que las cremas de la cara, porque cada piel es distinta. Y aunque sea de marca, igual a ti no te beneficia un 100%, te beneficia un 70%, que a mí me ha pasado. Cremas de marca que me benefician un 70%, no lo utilizo. Utilizo cremas que me benefician un 100% para la cara y el cuerpo. Si voy al supermercado, pues me voy testando a ver qué alimentos me vienen bien, si este me beneficia, si este no me beneficia. Para sacar patrones genéticos, también, para hacer mis trabajos de reequilibración. A ver de dónde viene mi desequilibrio, si es físico, mental, emocional o energético. Para libros, no hay tanta cantidad de libros, a ver qué libro a mí me beneficia en este momento. Intento, para mi mayor desarrollo y para el bien de los demás, siempre para el mayor bien de todos. Intento que... Porque luego, si yo lo voy a comentar, ese libro, o voy a hablar de cualquier tema, siempre que sea para el mayor bien de todos. Y luego, pues si hay algún curso, alguna mentoría, pregunto si ese curso, esa mentoría, en este momento de mi vida me beneficia. Si tengo que seguirlo, si tengo que hacer un parón, entonces me dice sí y no. Y voy, pues, testando para ir descartando de todo el cúmulo de información que nos viene, e ir más directo a mi desarrollo y a mi momento actual, en el momento que yo estoy viviendo. Y siempre que sea para mi bien y para el mayor bien de todos. Porque, como dice el doctor Hawking, que cuando uno eleva el nivel de conciencia, uno mejora, mejora, eleva el nivel del mar. El nivel de conciencia del inconsciente colectivo. Por eso la importancia de que vayamos tomando consciente y vayamos evolucionando para que vayamos creciendo y encontrar un mundo mejor. Un mundo mejor. Y de eso se trata. De que vayamos todos creciendo y sintiéndonos felices y realizados en nuestra vida. Y bueno, pues esto es lo que yo he ido más o menos trabajando en esta semana. Bueno, son cosas que yo ya sé y las comparto porque igual os pueden servir en vuestra vida para que también vayáis tomando conciencia e ir trascendiendo y sintiendo que encontráis esa conexión con vuestra ser, vuestra verdad. Y ese equilibrio y ser capaces de crear aquello, un mundo mejor o aquello que os hace feliz en vuestra vida. Porque hay mucha diferencia el estar por debajo de 200 al estar por encima de 200. Hay mucha diferencia el años luz de diferencia. Entonces merece la pena, merece la pena el bienestar que sientes, la satisfacción de elevar el nivel de conciencia y no movernos en ese matrix, en ese estado de supervivencia en el que no hemos movido durante tantos años en ese instinto animal que ya se va a trascendiendo. Ya eso va quedando cada vez más atrás. Y bueno, pues como todos los domingos siempre comparto aquello que a mí me sirve, lo comparto con todos vosotros. Y sin nada más que deciros, que paséis muy buena semana y hasta el próximo vídeo.